Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal Espero que apoyéis este vídeo porque realmente me encanta analizar los juegos y me encanta mostraros a todos mi opinión Y atentos todos porque es la siguiente La verdad es que Project Cars era un juego que yo personalmente esperaba muchísimo Esperaba por fin un juego de conducción en condiciones en mi Playstation 4 Y eso es así Y sobre todo, ya hablando de forma más general, los puristas de la simulación Hay que decir que pedían sensaciones que sean fieles, que fueran reales Y todo esto sin descuidar todos los elementos que hacen un gran videojuego Pues Project Cars es eso Y además, recordad Y nombrando a juegos propios como E-Racing, R-Factor, Assetto Corsa Que son claves en PC, son juegazos Ponen el listón realmente muy alto Pero la desarrolladora, Slight y Matt Studios, intenta hacer un juego que por lo menos, aunque no esté a la altura de estos juegos que os he nombrado En algunos aspectos, si hace un juego realmente notable Y hay que explicar algo antes de hacer el análisis Y es que muchos no lo sabréis, pero tiene una pequeña historia bastante interesante El juego que yo creo que es, pues de recibo, contarla a todas las personas, ¿no? Project Cars nació de la comunidad de jugadores Ha crecido teniendo una gran comunidad La sigue teniendo Y la desarrolladora siempre ha tenido en consideración como, sobre todo, el feedback, ¿no? De las personas, ¿no? Para ir haciendo el juego Ha ido evolucionando, consiguiendo un apartado gráfico muy bueno La idea surgió como un crowdfunding autónomo Lanzado por un grupo de programadores Un crowdfunding que es la idea de poder conseguir dinero para evolucionar un videojuego Hasta desarrollarlo y poder terminarlo En este equipo original de programadores Que, bueno, se declararon amantes de la velocidad Había gente conocida, rostros, personalidades de la automoción y pilotos de prestigio Que posteriormente han ido colaborando con la desarrolladora Aportando sensaciones, conceptos, han ido probando el progreso del juego Por ejemplo, Nicolás Hamilton, hermano de Lewis René Rast, Oliver Webb Han ido, pues bueno, durante muchísimas, muchísimas y muchísimas horas Pues, bueno, han probado el juego como un auténtico simulador de entrenamiento Para las carreras reales Y, sobre todo, el reconocimiento íntegro de las pistas Bandai Namco vio el potencial que tenía el juego De lo que Slighty Mad Studios tenía entre manos Y se ofreció como distribuidora Y ahora, lo que nos llega es una auténtica superproducción Bastante completa, tan completa en circuitos Detalles técnicos, prestaciones sociales En general Todo en toda la experiencia jugable Y, pues realiza un título que busca ser el nuevo referente del título Y del género, perdón Y vamos a ver si lo consigue o no La verdad es que En consolas, algo huérfanas Pues bueno, solo tenemos Forza 5 Ya que Dry Club y Horizon 2 Van por otros Sistemas Que es más Centrado en la diversión Directa y pura Que en las exigencias técnicas de la simulación Por lo tanto Vamos a empezar con el análisis Espero que os guste Me he centrado en las cosas más importantes Y yo creo que Bueno, que vais a pasar un ratito entretenido La primera vez que entremos al juego Se nos va a preguntar Que nivel de exigencia deseemos seleccionar Entre 3 disponibles Lo cual ya desde el principio Nos está planteando El tipo de acercamiento a la conducción Que queremos disfrutar O sea, por descontado Después de elegir Cual es el tipo de simulación que queremos Tendremos la opción de ajustar Cuantas opciones queramos Y todas las mil opciones Que no te vas a cansar De toquetear La verdad es que Dominar realmente el juego Hasta conseguir clavar los tiempos En cualquier categoría Es realmente Lo que nos exigirá La máxima concentración Pues Muchas de las veces Habrán penalizaciones Como por ejemplo La anulación de un registro de vuelta Si te sales de la pista Si chocas contra algún elemento de circuito Todo esto se encargará De que Bueno, no fallemos Y hagamos la pista Por el trazado correcto El juego ofrece Todo el garaje de vehículos Desde el primer momento Sin ningún tipo de restricción Algo que realmente No estamos acostumbrados En este tipo de juegos De coches Ya que siempre vamos a ir Desbloqueando los coches Poco a poco Y el listado total De los vehículos Unos 60 en el momento De lanzamiento Aunque ya sabéis Que se ha ido Añadiendo Y van a añadir Más coches En el futuro Sinceramente Para mi Se queda bastante escasito Para un simulador Eso si Más de un centenar De circuitos A elegir Que parten De 30 localizaciones Distintas La verdad Amplia variedad Que cubrirá Bastante Nuestro Nuestra set De circuitos ¿No? Porque Bueno Hay muchísimos circuitos Algunos con sus licencias reales Y otros con Bueno Lo que es el circuito real Pero con el nombre De cambiado ¿No? Lo cual Tampoco importa mucho Porque lo que es el circuito Es el mismo ¿No? El apartado gráfico Como hay que decir Como el sonoro Son pura next gen ¿No? De los tres sistemas Hay que decirlo Especialmente en PC Hay que decir Que con tarjetas NVIDIA Recordemos que es Partner del juego Y Bueno Obtienen un mejor rendimiento Que con la SATI Claro está Soporta resolución 4K Y hasta formato panorámico 12K En tres monitores Todo ello A 60 A 60 frames por segundo Permanentemente Resoluciones 1080p En PS4 Y 900p En One Y Algunas bajadas De framerate En consolas Eso hay que decirlo Porque yo en PS4 Si he notado En algunos momentos Que tiene Esas bajadas En cuanto al sonido Pues bueno Unos Altísimo En este apartado Hay que darle un 10 Porque Es admirable Oír Escuchar El rugir de cada motor De forma individualizada Una impresionante Fidelidad Y la verdad Es que la potencia De cada modelo Y bueno Se obtiene de manera Fideligna La conclusión Project Cars Para mi eh Tenéis que probarlo Porque hay muchísimas cosas Como que no he querido Descubrir en este Pequeño análisis Pero El juego Es una pequeña joya No vamos a decirle Joyón No vamos a decir Superjuego del año Es una pequeña joya Dentro de este terreno De los juegos de simulación Que tan escasos Están en consolas Será un referente Pero no para todos Los públicos Y está claro Que el juego Irá ampliándose Paulatinamente Pues bueno Poquito a poquito Cuando considere Oportuno Slighty Might Studios Al menos por el momento No conseguirá ser El número uno Pero desde luego Porque ya sabéis Que los nombrados Anteriormente Tienen el listón Muy alto Juegos como Irrazin Refactor Assetto Corsa Sobre todo Este último Son juegazos Pero Atentos todos Porque el juego Se mantiene Se va a mantener En un punto intermedio Entre la gloria Y Y lo notable Que bueno Yo lo recomiendo El juego Da una experiencia Sobradamente satisfactoria Para todo aquel Que quiera jugarlo Y la verdad Os lo recomiendo Porque en consolas Sobre todo Andamos muy cortitos De este tipo de juegos Así que Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao